No vamos a viajar. Ah, ok. Si ustedes en Mirab quieren, nosotros nos presentamos allá. Exacto. Y les damos todo el... No, no, tranquilo, solo lo estoy preguntando, ¿no vamos a viajar? No vamos a viajar. Si no hay problema. Porque tenemos derecho a decidir. Tenemos un derecho. Páganlo que quieran, ¿verdad? Sí, señor, así es. Está bien. Somos autónomos y tenemos derecho. Si ustedes nos presentan... Nosotros ejercemos la ley. Sí, señor, si nos presentan una orden y nos explican por qué no están... ¿Cuál es la orden de ustedes? Tenemos la orden. Estuvimos reunidos a nivel regional. ¿Quién más quiere escuchar? ¿Quién más quiere escuchar? Tienen que respetar. Nicaragua no es de ustedes, don. Tenemos derecho a caminar libremente. Andamos con orden. Y constitucionalmente nos faculta para proteger donde ustedes. Por favor. Pero es de nosotros. ¿No hacen el trabajo? Claro, de nosotros. ¿No hacen el trabajo? Interpreten bien a la ley, hombre. Ok, la ley 445, ¿usted la sabe? Dígaselo, X. Enseñale el manual. Parece que el documento quedó. Yo, Daniel, lo voy a ganar. ¿Pero qué va a hacer después? Ah, mire, llegaron a sacar. No, señor. Ya le pregunté. Tenemos derecho de grabar. Tercera vez que le pregunto. ¿Se van a quedar? Sí, señor. Está bien. Hemos decidido que nos vamos a quedar. No pasa nada. Tranquilo. Sigan. Sigan. Sigan, no. Sigan, no tienen su reserva. ¿Dicen que hay ustedes? Sí. Pregúntele al comandante. Pregúntele a su comandante. Daniel, lo voy a ganar. Sí, claro. Muchas gracias. Jaime, ¿qué tal? Jaime, ¿cómo se va a ganar? ¿Cómo se va a ganar? ¿Cómo se va a ganar? Sí, sí, señor. Sí, 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 sí. ¡Ay, no, sí! ¡Ay, me! ¡Ay, me! ¡Ay, me! ¡Ay, me! ¡Ay, me!